Ah, yeah, María es Hace unos días me han preguntado ¿Quién es María y por qué hay tantos Que en ella acuden y en ella esperan con fervor? Y otros me dicen que ya se ha ido Que solo hay imagen con pies de barro Y que perdemos el tiempo hablando de su amor Y me di cuenta que hay mucha gente Que como aquellos profundamente La necesitan y no la quieren admitir Y no la ven aunque esté de frente No la descubren intensamente Y van pasando ante la vida indiferente María es del hogar La fuerza es la palabra amiga La mano que alienta Aquel milagro que aún esperas Muy dentro tuyo hallarás Respuesta Y me di cuenta que hay mucha gente Que como aquellos profundamente La necesitan y no la quieren admitir Y no la ven aunque esté de frente Y no la ven aunque esté de frente No la descubren intensamente Y van pasando ante la vida indiferente María es del hogar María es del hogar María es del hogar María es del hogar